1, 2, 3, 4 Your love is a flood and I swim deep when the tide is up Oh, would you flood me too So water in my blood has made me taste sweet to the world Oh, and you taste sweet to the world Yo, Abraham, te acepto a ti, Catalina, como mi esposa Y prometo hacerte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Oh, you have made me a child of God Yo, Catalina, te acepto a ti, Abraham, como mi esposo Y prometo hacerte fiel en lo próspero y en las personas En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte todos los días de mi vida This is my deliverance Hands up high Cause you deliver it Oh, you have made me a child of God With me on the ground My heart in heaven I am red made without deliver Oh, you have made me a child of God Oh, you have made me a child of God Oh, you have made me a child of God Oh, you have made me a child of God Oh, you have soいます We have it needed home Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!